Viri Buenas noches Arriba Tierra Caliente, mija Le queda muy bonito Sí, arriba Tierra Caliente De Guarache, ¿también traes Guarache de por allá? Aguiwi, dile Agui Vengo de Tallahassee, Florida y tengo 20 años Mis padres son de Guerrero, México Y ellos me inculcaron la música calentando Y hasta tenemos un rancho ahí en Florida con caballos y vacas Yo participé en la temporada 18 ¡Ay, que regreso pa' el sur! Llegué a la final y quedé en segundo lugar Pero después de la competencia me di cuenta que gané muchas más cosas Gané el apoyo de la gente Tengo mi grupo de música de Tierra Caliente Estaba nerviosa porque canté una canción de banda de Jenny Rivera Y nunca lo había cantado, fue la primera vez, pero le entré ¡Qué buena onda además que representas con orgullo tu origen con el sombrero alentano! Yo dije, tal vez no va a ser una canción de Tierra Caliente, pero el sombrero no me lo quito ¡Eso! Y hoy vas a cantar con la dotación de instrumentos Tierra Caliente Sí, ahora sí, un zapateado estilo Tierra Caliente ¡No! ¡Zapateado no! ¡Zapateado no! ¿Por qué? Me hizo daño el mati y hazme malo la panza Quiero ganar y además nosotras las mujeres no nos rajamos Y menos las de Guerrero Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me anden con Tierra ¡Aunque les parezca mal! ¡Soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me anden con Tierra! ¡Aunque les parezca mal! ¡Siempre traigo en el alma ese bonito lugar! ¡Que viva Tierra Caliente, Coyuca de Catalan, Coyuca de Catalan, ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Las tradiciones de México! ¡Qué hermoso! ¡Muy bonitito! ¡Ay, qué bonito! ¡Preciosa! ¡Muchas esperanzas! ¡Es una gran artista, hija! Yo la verdad te admiro mucho, Viri, porque aprovechaste tu final de Tengo Talento Y hiciste lo que no todos los que han llegado allí lo hacen, que es Agarras ese igualito que te dio el programa y empezaste a andar de tour y andas tocando en todos Estados Unidos Yo te felicito y estoy muy orgulloso de ti Yo sé que a lo mejor no significa nada para ti, pero te lo quiero decir Por cierto, que en la final usted dijo que aunque el que agarrara segundo lugar iba a dar 20 dólares Yo quisiera el segundo lugar de alguna manera regalarle 20 bolas, porque por qué madre Ya eran mis 20 ¡Ay, mendigo codo! 20 dólares, don Cheto Como Pepe, ¿me prestas por favor 1.000 bolas? No, no, nada Tiene que haber 20 dólares conmigo Ajá Usted presté 1.000, yo usted... Usted presté 1.000, yo lo voy a... La única vez que le presté... Yo sí le presté 1.000 dólares, usted me pagó pesos Usted está 1.000 dólares, me arrequenzo de 1.000 dólares Soy mexicano, soy mexicano Oye, ¿y tú andarías con uno de Michoacán, mami? ¿O puro guerrero? Gandao dijo, ¿a qué le da? No, ya no puedes ir... No puedes ir a Navarra, no puedes ir No me dejan No lo dejan ¿Cuántos años tienes, Miri? Tengo 20 años ¡Ay, ya voy a tener novio! Te va a pedir permiso, mamá Estás muy pispireta, mamá Cerramos Está muy pispireta Muchas gracias a todos ustedes y por sus comentarios Te queremos ¡Gracias! ¡Cerramos contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!